El Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, les da la más cordial bienvenida a esta Casa de Estudios Superiores y al Seminario Cero Basura y los 12 Mercados para el Manejo de los Residuos Sólidos. El objetivo de este seminario es dar a conocer el concepto de Cero Basura, Zero Waste, brindar un espacio para la formación de las personas líderes en el campo y fomentar la implementación de herramientas que contribuyan al uso responsable de los recursos y su consumo para evitar la incineración y la disposición de los residuos sólidos al aire, al agua o al suelo y de esta manera impactar positivamente en la salud humana y el ambiente. Para la realización de este seminario se ha contado con la colaboración de la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles, REDIES, la organización Zero Waste Costa Rica y la contribución solidaria de los expositores internacionales como una muestra de apoyo a nuestro país por su liderazgo en los asuntos ambientales y la lucha contra el cambio climático. Esperamos que este seminario sea de gran provecho para todos ustedes. El programa de esta mañana se encuentra desplegado en los monitores de la sala. Invitamos a la doctora Maricruz Corrales, vicerectora académica de la UNED, a brindar sus palabras al público presente. Muy buenos días, tengan un todos y todas ustedes. Buenas tardes a todos. True Zero Waste, el señor Marique Arguedas, representante de Red de Instituciones Educativas Sostenibles, REDIES, que ha sido coorganizador junto con el CEA. Bienvenida, Sonia, por todo este esfuerzo. Muchas gracias. Miembros de la Red Costarricense de Residuos Valorizables, Red Conserva. Miembros de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, representantes de gobiernos locales y del gobierno central de Costa Rica, representantes de universidades amigas, funcionarios, funcionarias, estudiantes de la UNED, público en general presente y quienes nos estén siguiendo por los medios de comunicación. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario de Cero Basura y los 12 mercados para el manejo de los residuos sólidos. Un título que dice mucho y nos crea una enorme expectativa de cómo emplear esas dos herramientas para contribuir con el uso y el aprovechamiento, no solo de nuestra producción, sino también de nuestro consumo en forma responsable y desde nuestras comunidades. Para Costa Rica y en especial para la UNED, es un gran honor que hayamos sido elegidas como sede de esta actividad y encuentro, porque en ello humildemente nuestro quehacer y preocupación por el cuidado sostenible del ambiente hace evidente que ha sido lo suficientemente meritorio y por ello el día de hoy podemos disponer de la presente convocatoria con aliados de múltiples organizaciones en esta lucha y esperanza aún puesta en el cuidado del ambiente. En esta mañana haremos valer nuestra estancia en esta su casa para conocer de primera mano de los expertos invitados y aliados en común cómo evitar la incineración y dejar residuos en el aire, agua o suelo, con lo que se nos permita disminuir estos efectos nocivos que han conducido a un dramático cambio climático y por lo tanto impactar positivamente nuestra condición humana y por supuesto la de nuestro ambiente. Esto implicará, según se me ha dicho, que comprenderemos cómo diseñar y gestionar productos y procesos que reduzcan el volumen y la toxicidad de residuos y demás materiales con tal de conservar y recuperar, a su vez, recursos y que además en el intento no se quemen o entierren causando nuevos estragos ambientales. En otras palabras, esperamos con este nuevo saber una promesa de cambio cultural y de infraestructuras que tengan amplia cobertura. Y es que se nos está cuestionando que además el reciclaje ya no es suficiente porque estamos agotando la frontera de la capacidad para reciclar todo y por eso debemos repensar en cómo reducir al máximo los residuos y la basura que generamos, en cómo reducimos realmente nuestra huella ecológica. Nuestro Centro de Educación Ambiental, conocido por muchos ya por el CEA de la UNED y quien es el anfitrión institucional de este seminario, ha destinado pensamiento y recursos desde 1977 para precisamente atender y buscar soluciones a los problemas ambientales del país. Para ello ha utilizado diferentes medios tecnológicos disponibles de la institución y sus respectivas mediaciones educativas, de manera tal que hemos procurado hacer accesible el conocimiento, los principios y la cultura de la conservación del ambiente en general. En ese quehacer que ya ronda más de 42 años, el CEA ha crecido junto con la UNED y ha aportado capacitación en cursos y talleres como estrategias de actualización del tema y protección ambiental. Se ha involucrado y hallado nuevos aliados como los hoy presentes en esta sala. Ha respondido a desafíos, retos y formulación de políticas institucionales y hasta nacionales que con más fuerza y apremio han surgido en la última década y que esperamos con este seminario sigamos ampliando nuestra red nacional colaborativa en el tema porque de hecho la UNED es la única institución universitaria estatal que cuenta con un centro especializado en los asuntos de la educación ambiental. Sus más de 100 publicaciones en diversas temáticas ambientales, libros, memorias, guías didácticas, la serie infantil Mapachín, quien honrosamente ha sido coordinada por Doña Sonia y demás publicaciones hablan del trabajo y aportes que el CEA ha realizado ininterrumpidamente durante más de cuatro décadas. Razones que están de por demás para que sea nuestro representante institucional en el tema y hoy uno de sus organizadores de este seminario. hoy podremos ser un grupo reducido de ciudadanos y ciudadanas reunidos por la causa ambiental pero hay suficiente conocimiento acumulado para hacer de nuestro planeta un lugar más ecohabitable y recuperar mejores niveles de sostenibilidad, especialmente de sus autorregulaciones naturales. sin embargo, nada nos evita que seamos los responsables de nuestro destino como especie y que con nuestro desarrollo vertiginoso además asumimos responsabilidad por el devenir de las demás especies. Como dice un adagio, dar una mano a la naturaleza vale mucho y cuesta realmente poco. Así que aprovechemos esta mañana para compartir el sentimiento e interés que nos une y nos hace seguir haciendo frente a las posibilidades que podemos lograr para contribuir con la protección del ambiente en nuestro destino común de habitantes de nuestras comunidades y también de nuestro propio planeta. Buenos días. Invitamos al señor Manrique Arguedas, representante de Redies, a pasar al podio quien nos brindará unas palabras de motivación. ¿Qué tal? Muy buenos días, doña Maricruz. Buenos días. Vicerectora académica, gracias por recibirnos y por ser anfitriones con Sonia. Siempre es muy grato hacerlo en instituciones amigas. Señor Richard Anthony, presidente de Zero Waste Alliance. Ruth Eiff, presidente de Zero Waste Estados Unidos. Señora Marialis Peterson, bienvenidos acá a Costa Rica todos. Señores funcionarios de la UNED, representantes también de las instituciones adscritas a la red costarricense de instituciones educativas sostenibles redes. Tenemos representantes de la red de recuperadores de residuos valorizables, Red Conserva. Y tenemos también representantes de la red de desperdicio y pérdida de desperdicio de alimentos de Costa Rica, de la red PDA. Señoras, señores, todos muy buenos días. Como bien lo dice Elena, trabajo con la Universidad EIRTS y coordino la red costarricense de instituciones educativas sostenibles, que está conformada por 19 instituciones, entre instituciones público-privadas, instituciones de educación superior y técnica, entre otras. Entonces, precisamente y oficialmente buscamos, en su mayoría, todas las instituciones son de educación superior y técnica, como les decía, y precisamente buscamos con este evento iniciar con lo que sería nuestro décimo aniversario también. Y también nos da pie para, pues el otro año oficialmente generamos nuestro primer, cumplimos nuestros primeros 10 años. Y buscamos esas alianzas estratégicas en el tema de sostenibilidad que favorecen el intercambio y la cooperación técnica entre los miembros. Así que esas sinergias son necesarias y qué mejor forma de hacerlo que en esta mañana, Hernán. El señor Howard Singh, historiador político y activista social, escribió, si la gente pudiera ver el cambio que se produce como resultado de millones de pequeñas acciones, que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudarían en realizar esos pequeños actos. Algunos dudan de esto, pero yo coincido con el señor Singh. En nuestro querido país encontramos personas, organizaciones sumamente valiosas, que no solo se preocupan de la situación, sino también que se ocupan para generar esos cambios y soluciones. Y muchos de los que nos encontramos acá somos parte de esas pequeñas instituciones o grandes instituciones que hacemos pequeños o grandes actos. Cuando Sonia me llamó para conformar el equipo con Anne-Marie y con Elena y llevar a cabo ese seminario, no lo dudamos. Lo pusimos en la mesa de Redies. Y el trabajo realmente conjunto en red es prioritario en nuestro país, así como lo promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, en su objetivo número 17, que responde al trabajo en alianzas y en redes. Con estas pequeñas acciones contribuimos a generar espacios para transmitir el conocimiento. Ante un panorama mundial que exige un mayor cuido del medio ambiente y el sector educativo debe brindar alternativas. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que en este seminario? Cero Basura representa una filosofía que impulsa el rediseño de productos y servicios, de forma que los recursos utilizados puedan ser reducidos, reutilizados y reciclados. Considera entonces una producción más limpia, pero también uno de sus beneficios es la reducción de los costos y la mejora y la eficiencia que tienen las empresas en su implementación. Además de que al reducir los residuos, evitamos el costo que tiene la disposición final en los rellenos sanitarios. Además del costo del transporte de esos desechos, ya basura, hacia su disposición final. En nuestro país estos costos varían por municipio, dependiendo del lugar donde se genera hasta el lugar donde se vaya a depositar. Ayer me compartieron los datos en el Ministerio de Salud acerca de cuánto cuestan estos costos por tonelada tratada y varía el municipio, pero puede variar desde 21 dólares hasta 248 dólares. Imagínense que nos trasladamos desde el sur hacia el centro o más allá de la capital a transportar y disponer nuestros residuos. Eso es un costo altísimo. Otro atenuante son la cantidad de gases de efecto invernadero producidos en la disposición de los desechos en los rellenos sanitarios o vertederos y el transporte de los mismos. Es por ello que desde las instituciones de educación superior debemos aportar en el proceso de construir alternativas de solución. Sin embargo, todos sabemos que somos corresponsables y es desde el consumo responsable y consciente donde usted y yo podemos aportar con esas pequeñas acciones. Los invito a estar atentos a las propuestas que presentarán nuestros expositores esta mañana y sobre todo tratemos de ver cómo hoy lo implementamos nosotros desde nuestro consumo, desde nuestras casas. Muchas gracias y bienvenidos. Invitamos al señor Richard Anthony, presidente de Zero Waste International Alliance, a pasar al podio. Hola. Mi nombre es Richard Anthony. Es mi placer estar aquí en Costa Rica. Para mí estar acá en Costa Rica. Yo estaba, cuando estaba en Sétimo, me acuerdo que tuvimos que hacer un cuaderno sobre Centroamérica. Yo hice Costa Rica y la verdad es que me gustó mucho todo lo que aprendí en aquel entonces. Apenas pude venir acá. Fue varios años después. Estaba la Copa Mundial en Brasil. Y realmente me pareció fascinante. Cuando yo hago este tipo de charla, voy a varios lugares del mundo tratando de llegar al concepto de cero basura. Y en Las Vegas hay un show grande. Me preguntaron si quería hacerlo ahí y lo hice. Y en el público está Anne Marie. Y al final de mi charla, se me acercó y me dijo, ¿sabe qué señor Anthony tiene que venir a Costa Rica? Entonces yo le dije, sí, está bien, me gustaría, claro. Y entonces hemos traído a este equipo con nosotros. Unos 150 años de experiencia conjunta, diría yo. Bueno, no sé si tanto, porque Mary Alice no es tan viejilla. Pero mucha experiencia en el campo, en todo caso. En mi caso, yo empecé en 1970. Como organizador político, en realidad, trabajando en la universidad contra la guerra de Vietnam. Al mismo tiempo, se estaban organizando los ambientalistas para el primer día de la Tierra. Y también en ese momento, en el 68, Estados Unidos promulgó una ley de aire y agua limpia. Porque antes no había ninguna regla sobre contaminación hasta el 68 en Estados Unidos. Con todo eso, se dio un gran impulso a estos movimientos. Primero, ganamos las elecciones estudiantiles. Entonces, yo fui al presidente y le dije, necesito un trabajo. Ya no hay ningún trabajo para usted. Pero nos queda aquí esto que tenemos organizado para el Día de la Tierra. Es donde tenían el reciclaje de botellas y latas. Y todo el mundo me estaba persiguiendo a mí porque era un desastre. Me dijo, bueno, vaya limpia eso y vea cómo lo hace funcionar. Y cuando fuimos, vimos que si vendíamos el papel periódico, nos iban a dar un montón de plata y lo convertimos. Al día de hoy, ese centro de reciclaje en la Universidad de Cal State sigue existiendo. Y ahora hay 50 estudiantes trabajando y ahora logran 500 mil dólares al año solamente en reciclaje. Luego trabajé en una empresa de ingeniería. Yo estudié ciencias políticas y tengo una maestría de teoría política y administración pública. Entonces, entré a un campo nuevo, a una planta de ingeniería, que era de gestión de residuos, como se llamaba en aquel entonces. No había reglas. Entonces, empezamos a escribirlas desde cero. Y el tema era siempre qué hacemos con toda esta basura y este desperdicio que hay. Y los ingenieros decían que hay que hacer un botadero y usted es el que tiene que encontrar dónde hacerlo. Yo tardé unos seis años. Mucha gente que no quería tener un botadero cerca. Y sabíamos que en cualquier lado que fuéramos, la gente iba a decir que no. ¿Por qué no lo reciclamos? ¿Por qué no están haciéndolo en lugar de ir a enterrar toda esa basura? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con el agua, el aire? Y tenían razón. Entonces, también finalmente logramos ese vertedero, el primero de su tipo en California. Pero al día de hoy yo digo que no fue una buena opción. Siempre necesitamos una capacidad para las cosas que no podemos deshacernos. Pero yo creo que solo el 8%, el 90% más puede reciclarse. Después hicimos algunos estudios en recuperación y reciclaje. Y en el 79 fui a trabajar al condado de Fresno a cargo de gestión de residuos para 500.000 personas. No había muchísima infraestructura. Que algo despacio parece. Bueno, pasé 10 años en el condado de Fresno y después pasé al condado de San Diego. Y ya no voy a dar muchas anécdotas personales. Pero lo que aprendí con todo eso es que en un sistema democrático, la política va cambiando. Y a veces los políticos cambian cada cuatro años y todas las políticas también. Entonces, para un administrador, tratar de implementar un programa que es positivo en estos cuatro años y de pronto no lo ven bien, la siguiente administración es muy difícil. Y también vi que esta industria es una donde todos tienen algo que decir. Todos los políticos me han dicho, todas las personas opinan algo sobre qué hacer con la basura. Todo el mundo tiene su idea. Entonces, todos sentimos este tema porque llega muy cerca de nuestra calidad de vida. Yo pasé 20 años en el gobierno y los últimos 20 he trabajado como consultor con planes cero basura en todos los Estados Unidos. Texas, Los Ángeles, California, Oceanside en California, en Colorado, acabo de llegar de Baltimore. En Baltimore tenía su plan cero basura, que fue como recuperado por el sindicato de los trabajadores municipales. Y de ahí lo llevaron a la Comisión de Construcción. Y ahí fue que lo logramos. Entonces, Baltimore también será una ciudad cero basura. Entonces, este es el tema. Si ustedes son religiosos, la mayoría serán religiosos y saben que tenemos que encontrar una forma de lidiar con eso. No podemos desperdiciar. También es religioso. Si creen en Dios y en la religión, eso es lo correcto. Si creen en el gobierno, es la ley de Costa Rica. Hay que reciclar y hay que ser parte del sistema. Si creen en el gobierno, sí. Si son cínicos y quieren buscar la ciencia, también están en la ciencia. Este tipo de acá dijo que existen las cosas. No vamos a ver por qué y cómo llegaron acá, pero tenemos cosas. Y ahora que hay, las usamos para sobrevivir y para nuestra economía. Entonces, conforme la gente empezó a juntarse, empezamos a pensar en que necesitamos una definición internacional de cero basura para que todos estemos hablando lo mismo. La definición es cero basura es la conservación de todos los recursos por medio de una producción responsable, consumo responsable, reutilización y recuperación de productos, empaque y materiales sin quemar y sin enviar ninguna descarga al agua, aire o suelo que pueda ser una amenaza para la salud humana o el ambiente. Lo que tenemos todos en común es que necesitamos agua limpia, aire limpio y suelo limpio donde vivir. Y cualquiera que les diga que es mejor o más barato producir un producto contaminando, está mal. No podemos permitir eso hoy. Ya sabemos que si un producto va a contaminar el río, el agua, el aire o el suelo, simplemente no se puede hacer. Siempre pensando en los niños, en los aborígenes o indígenas norteamericanos, dicen que nosotros no heredamos la tierra de los ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos. Y así es como tenemos que pensar. Cero basura es la meta. No es una filosofía, es más bien una ideología. Es una aspiración. Si son ingenieros van a decir que es imposible, que no se puede llegar a cero. Entonces, decimos lo más cerca posible. Cualquier científico que mida algo, lo mide del 100% total. Y si llega al 99%, 99.9% es casi cero. Entonces, es un avicio. El problema es, bueno, tengo que decir que antes del final de la Segunda Guerra Mundial, toda ciudad tenía reciclaje obligatorio en el mundo. Mucha gente de Estados Unidos dice que aquí no lo hacían, pero yo cuando dije eso en todo el mundo, es cierto. Porque se necesitan recursos para que la economía exista. No los vas a votar si no había forma de encontrarlos. Pero después de la guerra ya la gente fue de vuelta a sus países, había que crear empleos y creamos este tipo de desastre. Esa es entropía, esa es la disolución de todo lo organizado. Eso es lo que acaba en los vertederos. Es un desastre. Uno puede ir a ciudades de Europa. Cuando va entrando, va a haber esa gigantesca montaña de basura antes de entrar. Es un monumento al consumo. No bien. Y la otra parte de esto es, de la solución de los desechos sólidos, es la reducción de volumen. Reducimos el volumen y lo hacemos más fácil de manejar y eso era la incineración. Cada monitor de incineración, hemos averiguado que hay todo tipo. Aún si tenemos los mejores filtros en sus chimeneas, siempre tenemos estas micropartículas, pedazos de metal y de plástico que llevan al aire, que entran en sus pulmones. Y la incineración no es buena, por lo tanto. En segundo, la ceniza que viene aquí es dañina, pero lo más importante para mí es que estamos quemando los recursos. ¿Quién podría decir aquí que la población del planeta se va a volver más pequeña? ¿Quién va a decir que los recursos de este planeta van a seguir creciéndolos? Estamos agotando. Entonces, el punto final es que no queremos quemar los recursos, queremos utilizarlos. Queremos utilizarlos para nuestra economía. Y hemos decidido que en California, en este año, esto no está bueno. Si nosotros recicimos, y estoy hablando un poco de cómo esto funciona, necesitamos el equivalente de... Es como el ejemplo de reducir todo lo que tiran las moflas de los automóviles. Es muchísimo. Si estamos hablando de contaminación del aire. Esto está tomando de un estudio y es realmente un cuadro que a mí me impactó mucho. La línea punteada son los recursos del planeta y la que van creciendo es el crecimiento de la población. A la izquierda son 1900 y a la derecha 2010. Y como verán, la población crece en el planeta y los recursos van bajando. Yo como estudiante en 2000, ahí es donde iba a llegar la revolución, el fin. Pero hoy en día, el esfuerzo para mí, si ustedes ven esto y dicen, si hay tanta cosa en el planeta, hay más gente en el planeta porque vamos a desechar y botar los recursos. Tenemos que preservarlos. Es parte de nuestros recursos. Entonces, ahora que hemos decidido que no vamos a seguir desperdiciando los recursos, vamos a reutilizarlos, vamos a crear una economía en la que todos podemos vivir. ¿Dónde está el modelo? Bueno, ¿dónde estamos? Hay recursos limitados. ¿Cuál es la cosa común de todos ellos? De todos nosotros. Respiramos aire, nos reproducimos, tomamos aire. Tomamos agua, perdón. Y la naturaleza es nuestro modelo. Si nosotros queremos luchar contra los recursos, quemar los recursos, tirarlos al río, estamos haciéndonos daño. Entonces, pensemos en la naturaleza como el punto. No hay desechos en la naturaleza. Una cosa que es un desecho en la naturaleza es el alimento para otro. Entonces, esa es la manera en que tenemos que verlo para poder realmente ser un ente biológico de la naturaleza. Viendo los animales, viendo las plantas, queremos ver cómo esto funciona y así es como lo tenemos que aplicar. La otra parte de esto es que básicamente la biodinámica, el punto final de la biodinámica es que sí, lo que tomamos hoy, tal vez no lo tengamos mañana. No hay un almuerzo gratis. Nosotros consumimos las cosas. Hoy estamos quitándoselas a nuestros nietos. Yo hablo con estos viejos que no creen en eso y les digo, ponga a su nieto en la rodilla y dígale por qué ya no va a haber osos polares o leones. Dígale, ¿por qué no van a haber? Dejamos que eso sucediera. Nosotros dejamos que eso sucediera. Ahora, ustedes no están haciéndose aquí. Ustedes son un modelo para el mundo. Lo que yo estoy aprendiendo de Costa Rica es que ustedes son uno de los mejores lugares en cuanto a manejo de desechos. Una tercera parte de su país es un parque nacional. Es limpio. La gente puede ir y amarlo. Y yo creo que está justo de la mano con California y con Italia, como la protección ambiental. Tenemos que hacer mucho trabajo todos, pero les estoy diciendo, ustedes están en el camino correcto. Tienen las reglas, pero involucran al público en el proceso. Y parte de esto es que su almuerzo gratis del día de hoy, nuestro consumo del día de hoy, se les está quitando a ellos de mañana. Y finalmente, no hay ninguna manera. Ustedes han generado todo ese montón de desechos que vamos a hacer con ellos. Lo vamos a botar. Y botarlo, que ustedes lo boten, es mi patio trasero. No se puede hacer eso. Ya no se puede hacer. Y ahora sabemos que podemos ir a todas partes del planeta y saberlo a todo el mundo. Y no podemos ir a tirar nuestros desechos en el patio de alguna otra persona. Tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos. No hay otra manera. Entonces, salir consumiendo productos y al manufacturar cosas, eso es un desecho del futuro. Entonces, lo que eso nos enseña es que hay toda esta energía que está siendo utilizada. Todos estos materiales, recursos materiales que se están utilizando para hacer este podio o esta chaqueta. Tuvimos que cortar árboles. Tuvimos que enviarla a un carpintero. Tuvimos que hacer la medida, pintarlo. Pero todos estos recursos, hubo 71 toneladas de recursos utilizadas para hacer una tonelada de producto. Entonces, ¿por qué gastarían ustedes? ¿Por qué querrían ustedes minar boxito para convertir en aluminio, para hacer una lata de aluminio, para llenar la Coca-Cola? Y de una vez que uno se toma esa lata de Coca-Cola, botamos la lata. Toda esa energía se está botando. Hoy en día, ustedes no ven que las compañías de aluminio están creando instalaciones de reciclado, porque 99% de energía utilizada para hacer este tarro puede ser ahorrada cuando se recicla. Y lo mismo replica para el papel, el metal, el plástico, todos los recursos. La energía que se está involucrada, que se ahorra en el reciclarlo. Si lo botamos, hemos perdido todo eso. Entonces, esto es más o menos teoría. Pero, si me he hecho atrás unos 50 años, los primeros cuatro años de la ingeniería, me decían, Rick, vos sos el del reciclaje. Acabamos de hacer un contrato con el estado de California y queremos que vos vayas a San Francisco y hay cinco rellenos sanitarios ahí y tenemos que tomar una cuadrilla y separar el material que se puede reciclar. Si hay ingenieros, ¿por qué me están escogiendo a mí para eso? Bueno, ok, perfecto, lo hacemos. Y en todos lados donde yo estuve, cuando estuve en Fresco, en San Diego, hicimos análisis de desechos porque queremos saber qué es lo que estamos generando y qué es lo que está terminando en el relleno sanitario. Y lo que yo encontré es que podemos tomar los materiales que nosotros encontramos en el relleno sanitario y podemos dividirlo en categorías de mercado, que yo puedo vender 90%. 90% de lo que ustedes están descartando, hay alguien allá afuera que lo puede querer. Entonces, vemos el mercado y comienzo con el amarillo, que es textiles. Reciclar la ropa, vamos. Los polímeros, eso es plástico. Si se separan por resinas, son muy reciclables. Reutilizar también mesas, sillas, la pintura, los limpiadores, los metales, los químicos. El acero es tal vez el material más reciclado de este planeta, pero eso es lo que hacen. Ellos lo derriten y hacen nuevas cosas de ese material reciclado. El vidrio, la cerámica, cosas que se muelen y el papel. Ahora, noten que papel, tengo una línea que divide papel. Y el papel de arriba es el papel común y corriente. Esto es papel de alto grado, de la fibra, que podría convertirse 10 veces en papel otra vez. Ahora, la última parte, las fibras cortas, como los papeles higiénicos, servilletes y demás, pueden ser recicladas a carbón. Pero cuando vemos el papel de la fibra más corta, la madera, los desechos y los servibles, tenemos una receta para tierra. Si yo tengo todas estas cosas, puedo hacer una composta muy rápido, ponerlo en mis fincas en Costa Rica y puedo producir bananos y café o lo que sea. Y la mitad de las cosas que estamos botando desaparecerían. Entonces, cuando montamos un programa, eso es lo que vamos a ver en Costa Rica. Es su colección orgánica. Y constantemente si hacemos eso, lo que nos queda son estos otros materiales que están en el mercado global que los podemos vender. Lo único que no podemos vender son las servilletas. No sé de alguien que quiera comprar una servilleta sucia. Entonces, el nuevo sistema. El nuevo sistema es que tomas de la environment, usas los materiales y los viejos materiales que cogemos del sistema. Y esto es lo que se llama la economía de círculo cerrado. Y la idea es que hay dos tipos de recursos básicos. Podemos decir secos o mojados. Yo puedo decir orgánicos o técnicos. Todos los materiales orgánicos de los eneladores pueden ser convertidos en tierra y luego convertidos en biogás y luego convertidos en otros materiales que entran en el ciclo de la naturaleza de la economía. Se mantiene dentro del círculo. Lo azul, que es lo técnico, las botellas, los tarros y periódicos y demás. De nuevo, están los manufactureros que lo utilizan en la colección y se mantienen dentro del círculo. Lo rojo, eso es la falta de cooperación, de enseñanza al público. Son cosas que no son técnicos totalmente, no son orgánicos totalmente. Que es un poco técnico, un poco orgánico. Es como el 4%. Tenemos que hablar con los manufactureros y decirles, no pueden hacer eso. Ya sea, hagan lo técnico o hagan orgánico o no lo hagan de todo. Y yo diría que si yo fuera el jefe de Costa Rica, yo les diría, ustedes no pueden vender eso en mi país, a menos que yo lo pueda reciclar o compostarlo. Porque no quiero ponerlo en un relleno sanitario y no quiero meterlo en incineradores. Entonces, el punto final es que no hay rampas fáciles, salidas fáciles de esto, de la economía circular. Una vez que hacemos algo, tenemos que usarlo una y otra y otra vez. Perdón, ya me pasé cinco minutos. Entonces, el punto final es que estamos hablando acerca del uso total o tanto como podamos de todo lo que tenemos y redirigirlo a los lugares correctos. Y parte de la razón es que mientras seguimos yendo en esta economía de carbono, estamos poniendo más y más metano en la atmósfera. Y el metano, por supuesto, está derritiendo los témpanos polares o las capas polares y está subiendo las mareas y está haciendo que lugares como Costa Rica van a terminar bajo el agua, que tiene mucha costa. Entonces, si usted es administrador de gobierno, lo primero que tiene que saber como asunto político es que nuestro trabajo como políticos es hacer las reglas, hacer las reglas, nivelar el campo de juego para que esas personas que están ahí afuera puedan hacer la economía funcionar y no ser afectados por las reglas que establece el gobierno, que funcionen para todos. Una de las reglas es que tenemos que tener una fábrica y no deberíamos de tener desechos. Mary Allen tiene que hablar de la manera correcta, donde pasamos mucho tiempo hablando acerca, hablando con las corporaciones y el mercado, hablando de cero desecho. Pero lo que encontraron es que en la recesión es que a pesar de que no estaban vendiendo muchos productos, podían reducir en su desecho, aún así podían ganar dinero y eso es importante. Tenemos muchas compañías alrededor del mundo ahora que son compañías de cero desecho. Toyota, Honda, Whole Foods, hay muchas compañías, cervecerías, Budweiser, por ejemplo, unas que se han vuelto orgánicos y lo pueden compostar, 90% del desecho desapareció. Entonces es una producción limpia. Aprendan a hacer un producto sin desecho, desayen el producto para que se pueda reciclar, para que se pueda reutilizar. Yo quiero utilizarlo, quiero usarlo, quiero repararlo y finalmente queremos, si no podemos, entonces quiero reciclarlo. Pero entonces quiero reducir y reutilizar tanto como sea posible primero. Sea voluntario, usted vaya ahí y les voy a dar un ejemplo. El hotel donde estamos quedando, el Hotel Grano de Oro. Es un premio plátino en términos de operación. El jabón, el shampoo y todo está embulto, lo ponen, no es embotellado, lo ponen en un dispensador dentro de la ducha. El cerdo se lo compran a un productor al que ellos les dan desechos para que alimenten a los cerdos. Estas son personas que tenemos que enseñarles a toda la comunidad. Son las personas que son importantes que debemos mostrar a toda la comunidad. Entonces ahora, les pido disculpas, ustedes son la parte pública que está en cargo de hacer esto. Entonces lo primero que yo quiero hacer es, quiero que toda la gente reutilice de primero. Que básicamente hay cuatro formas de separar. Y les vamos a mostrar un video en Japón donde ellos tienen 34 separaciones, pero podemos hacerlo con cuatro. Podemos poner todo el reciclaje en un cajón basurero celeste o azul y esto va a una instalación de separación de productos donde es separado y nunca llega a un relleno sanitario. Todo lo que es orgánico lo podemos poner junto en uno verde, porque esta es San Francisco que ustedes van a enseñar. Y no lo llevan a un relleno sanitario, sino que lo llevan a una fija, donde lo molemos y lo... Eso le vamos a abrir donde lo molemos y hacemos un compost y una tierra para su comunidad. Pero lo más maravilloso de esto es porque botaríamos una mesa o una silla en un relleno sanitario, simplemente porque se vas de la ciudad. Históricamente se lo llevaríamos a la iglesia y lo regalamos. Yo digo, yo diría que lo recojamos y se lo llevamos a una bodega donde se lo vamos a esta tienda la oportunidad de repararlo o reconstruirlo. Y tal vez el resto, utilizamos nuestra población de clase de trabajo para separarlo y reciclarlo. Y hay una última parte de algunas de las cosas que no pueden ser utilizadas como pinturas, incluidos y otros químicos. Sugerimos que tengamos una estación de transferencia donde estos materiales son movidos y tenemos un parque de recuperación donde podemos traer sus desechos. Esas personas que tienen servicios de recolección pueden llevar su recolección y su orgánico y llevarlos al lugar correcto. Y nos les va a mostrar algunos ejemplos de alrededor del mundo de cómo se ven estos. Entonces, el cuento final, el punto final de esto es que si compramos por siempre, estamos reusando, reduciendo y reciclando. Tenemos que rediseñar y reimaginar. Estas son las prioridades. Imagínense un lugar donde todo, un sistema donde todo está ligado. La definición de ecología es que todo está conectado. Entonces, una vez que nos damos cuenta, no le estamos pidiendo al público que haga mucho. Simplemente estamos diciéndoles, tienen la opción. Tienen esto en su mano, pónganlo en el basurero azul, en el verde o en el gris. Entonces, esto es, los italianos recogen un artículo diferente en Carabinidia. Ustedes llevan su orgánico a la instalación de compostaje. Pero en California, nosotros tenemos básicamente tres sistemas. Los azules que son para orgánicos, lo del verde para orgánicos, y el gris que se utiliza para pañales de bebé y cosas así por el estilo. Y eso sí van a un relleno sanitario para ver qué hacemos con ello. También tenemos la responsabilidad del productor. Los productores tienen que tomar responsabilidad de sus productos y lidiar con eso sin básicamente mostrarles a los campeones. Y la gente, la mejor gente del mundo lo sabe. Simplemente un momento para, unas cuantas palabras en cuanto a diseñar para el ambiente. Y hay algunos que tal vez se acuerden cuando hicieron las tablas de cerveza con la parte que se sacaba, y uno iba al parque o a la cerveza y siempre había las chapas en toda la playa. Y alguien veía eso como un problema ambiental. Entonces, cuando abrimos la latita va dentro del tarro. No es cirugía cerebral, no es cirugía, no es ciencia espacial. Simplemente ver el producto y buscar la manera de rediseñarlo para reciclar. Y en esa combinación de que los productos que estamos haciendo queremos que estén reparados, queremos ser reparados y reciclados. Tener un sistema de producción limpio, tomar la responsabilidad de que cuando somos manufactureros no crear y producir desechos. Yo creo que el mejor era una fábrica de McDonald's que estaban haciendo galletas, las galletas, las hamburguesas de McDonald's. Y una era, tenían dos grandes problemas. Uno eran todas las prendas de decir que usaban y la otra era una cosa orgánica. Y lo que tenían era que tenía una esquina muy cerrada en una faja transportadora y ahí es donde la galleta se caía. Y algunas de las galletas terminaban ahí con las otras cosas en el baselero. Entonces simplemente le pusieron otro contenedor para separar lo orgánico de lo del papel. Entonces es un asunto de ver sus líneas y ver cómo hacerlo limpio, la producción limpia. Entonces esto es, si la gente se pone a pensar, no es tan difícil arreglarlo. Entonces a fin de cuentas a lo que venimos es a esto. De que ya tenemos el enemigo, ya lo hemos conocido y tenemos que tomar responsabilidad. Y el problema es que nosotros compramos estas cosas. Si no les gusta lo que hicieron, la manera en que la manufacturaron, entonces no deberían de comprar el producto. Yo tengo que decirle a la gente que si ustedes están molestos con el producto, pero quieren productos que van a la manufacturera y digan, me encanta este producto, pero odio su empaque. Cámbialo. Hágalo reciclable, hágalo durable, hágalo lo que sea. Deje que el manufacturero sepa que ustedes están allá afuera y que ustedes quieren comprar el producto, pero que es sensible a ese asunto. Entonces antes de la etapa, un manufacturero tenía que unirse con el público, ustedes tenían que comprar el producto, y cuando ya no lo querían, él lo tomaba de vuelta, lo arreglaba. Es simplemente tener un técnico de electrónica, preparando televisores, si el televisor se daña, lléveselo a él. Tenemos que rediseñar las cosas. Entonces como consumidor, usted hace, tiene la opción. Usted puede cambiar el mundo cambiando nuestra manera de comprar productos. Usted siempre puede obtener las cosas que usted necesita y que quiere. No estoy diciendo que no sea, pero debería estar definido el tipo de empaque que no dañe el ambiente. Si tiene un producto químico dañino para hacerlo, usted tiene que tener la capacidad de decir no, no lo haga. Esta va a ser nuestra campaña para los próximos años, porque vamos a utilizar los medios sociales para decirle a todo el mundo, yo creo que lo que ustedes están viendo ahora con respecto a plásticos, no debería ser publicidad con respecto a Coca-Cola en diferentes contenedores en el ambiente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es eso tan importante? ¿Quién es el dueño de esto? La otra parte es que tenemos que tener un cambio de política. Yo creo que eso está cambiando en Costa Rica. Tenemos que cambiar las reglas. Lo primero, hacemos las reglas para que la gente las entienda. Tenemos que dedicar a la gente en cuanto a cuáles son las reglas, pero luego las tenemos que hacer cumplir. Y eso es el cumplimiento. Es muy importante, pero necesitamos dos o tres años para hecho tenerlo. En San Diego, nos volvimos, se volvió obligatorio el reciclaje a la orilla de la cuneta. Dijimos, si usted echa a perder sus basureros, no los vamos a recoger. Y en un par de años ya estaban poniendo los materiales correctos en los tarros correctos. Le ponían una etiqueta ahí y usted cometió un error. Esa era la manera de decirle, ellos se lo dan a la etiqueta y la ciudad iba a evaluar con el presidente y decirle, hey, estas son las reglas, tienen que cumplir con ellas. No la vamos a multar esta vez, pero esta es la próxima vez sí. Y entonces, en 20 años de estar haciendo esto, de establecer multas y demás, de que la gente entienda qué es lo que quieren hacer, es un problema cuando ellos no entienden qué es lo que usted quiere que hagan. Sigan en saber buenas reglas, dejar a la gente saber cuáles son las reglas. Y como punto final, esto es algo muy importante. ¿Por qué le estamos poniendo impuestos a los recursos? Si no ganan suficiente dinero para comenzar, pongan impuestos a los recursos. Estos son los que deberían estar pagando el trabajo para hacer el mundo mejor. No los trabajadores, por tanto Dios. Cuando nosotros reciclamos, nos damos cuenta de que hay dos trabajos. Hay trabajos que son creados. Entonces, típicamente, cuando vemos un relleno sanitario, un trabajo por... El ingeniero son dos trabajos, pero cuando ustedes entran a una de utilización, eso es 300, 400 trabajos, porque es tomarlos, separarlos, reconstruirlos, etc. Si nosotros vemos en Delaware, encontramos que habían cerca de un millón de dólares que ellos estaban tirando al relleno sanitario y que podrían entrar a la economía de Delaware. Como 1200 trabajos se podrían crear. Y entonces vimos un cambio en el Congreso y yo le dije, si podemos establecer el sistema que diga que cuando... Tiramos un millón de dólares a la basura en la economía y podemos crear 12, 1200 trabajos, lo haríamos obligatorio. Les tomó ocho años hacerlo, pero ya lo han hecho, ya recientemente lo hicieron. Pero tenemos que mostrarles que podía hacerse. Y eso es porque hicieron 100%. Pero solamente, ¿qué tal si solo tienen 50% o la mitad de eso? 500,000 dólares ahorrados y 600 trabajos. Nuevos trabajos se crean, buenos trabajos se crean, son trabajos buenos, importantes, buenos trabajos para la economía. Si ustedes quieren que muchas personas vengan a sus trabajos, a sus países, esos son trabajos que pueden hacer. Entonces decimos, cero desechos para los malditos 11 gramos. Entonces, si no tenemos cero desechos, ¿cuánto es el desecho que estamos aceptando de ustedes? Gracias. Sorry. Thank you, Richard. Muchísimas gracias, Mr. Anthony. Thank you, Richard. Okay, so now we invite Ms. Ruth Aydin, President of Zero Waste USA, to come to the podium so that she can make her presentation. Good morning. Buenos días. Gracias por ser nuestros anfitriones. Gracias por tener Zero Waste Costa Rica, por organizar y tener esta reunión. Hemos estado andando por la ciudad y visitando muchas de las municipalidades y organizaciones y sintiéndonos inspirados por lo que todos aquí estaban para crear cero desecho. Y estamos muy entusiasmados de ver el cero desecho en Costa Rica y apoyar sus esfuerzos. Yo soy de Zero Waste USA. Nosotros somos un afiliado nacional de Zero Waste International, la alianza Zero Waste International, y trabajamos con comunidades e instituciones para alentarlos para que adopten y logren su cero desecho. Eso es nuestra meta y nuestro deseo. Fuimos creados en 1976 como la organización base porque sabíamos que si necesitamos hacer cambios, necesitamos reglas y necesitamos el apoyo de arriba, pero también necesitamos energía y entusiasmo de parte de las organizaciones base. Entonces trabajamos primordialmente con municipalidades y ciudades porque estas son las que son responsables por limpiar sus comunidades, por controlar la sanidad, por recoger la basura y reciclar y para asegurarnos de que la comunidad sea más sostenible. Entonces trabajamos con las ciudades para ayudar a mover la agenda hacia el futuro. Las legislaciones nacionales y el movimiento a nivel nacional es un poco más difícil, pero trabajando a nivel de organizaciones base, a nivel más básico de la generación, es donde podemos hacer los más grandes cambios. Entonces les voy a dar algunos ejemplos de ciudades alrededor del mundo que están adoptando y abrazando el cero desecho y que están camino a cero desechos. Les voy a hablar acerca de las ciudades de San Fernando en Filipinas, Kapanori en italiano, Gothenburg en Suecia, Goldberg en Australia, Alameda en California y Kamikatsu en Japón. Entonces aquí tenemos nuestra gira alrededor del mundo con cero desechos. Primero que nada, en las Filipinas. Las Filipinas es una población sumamente grande, más de 7000 islas, una población de 95 millones y tienen un problema gigantesco con los desechos. Y también están muy interesados en promover el ambiente. Como Costa Rica, ellos tienen mucho turismo y quieren sentirse orgullosos de su país y de lo que hacen en términos de recursos naturales. Entonces tienen una prohibición en cuanto a la incineración se refiere, pero como resultado tienen problemas de desechos. Tienen problemas de desechos que ustedes los pueden ver. La gente bota, tienen quemas al cielo abierto, tienen desechos en ríos. Esos son los problemas que los filipinos han enfrentado. Así que allá en el 2000 hubo una tragedia nacional. Se colapsó un relleno sanitario. En ese relleno sanitario habían sopilotes, los que llamamos sopilotes, personas que viven en el relleno sanitario, que vivían ahí para sacar materiales para reducir reciclaje. Más de 300 de estas personas que recogían basura fueron asesinadas con ese colapso del relleno sanitario. Esto causó un gran estrago a nivel nacional y han comenzado a moverse a nivel local. Aquí es donde tenemos la mayor habilidad para hacer cambios a nivel local. Lo descentralizado a nivel de barrio, a nivel de pueblo. Se está dando una segregación obligatoria en la fuente. Tenemos que separar los materiales en los que estarnos, en los que puedan ser separados y reutilizados y reciclados. Estas son las cosas más importantes que se pueden hacer. Y de instituir la recuperación de material, instalaciones de recuperación de material en nivel de barrios. En Filipinas, estos se llaman abangas y les vamos a mostrar el ejemplo de ello. La ciudad de San Fernando, Filipinas, es una población de unos 115 mil personas y están divididos en 59 de estos pequeños barrios que se llaman barangayas. Y aquí es donde se tiene el enfoque de cero desechos que se está dando a nivel de barrio. Entonces, están adoptando el principio de cero desecho en la ciudad de San Fernando y están estableciendo metas para reciclaje. Y esto es muy importante porque no se puede administrar lo que no se puede medir. Entonces, realmente tenemos que cuantificar y medir lo que estamos poniendo dentro de la basura, dentro del reciclaje, y medir lo que estamos haciendo para que entonces podamos establecer metas para poder reducirlo. Y eso es lo que ellos han hecho en la ciudad de San Fernando y se han convertido en un modelo de segregación. Algunas de sus soluciones las hemos modelado nosotros en los Estados Unidos. Y una de ellas es un enfoque en la juventud. Mañana vamos a estar en la escuela Country Day y vamos a estar muy emocionados de trabajar con los jóvenes y los niños para desarrollar una juventud costarricense de cero desechos. Dennis es nuestro colega y él es un colega de Zero Waste USA y él ha trabajado con grupos de jóvenes alrededor del mundo. Entonces, vamos a estar enfocándonos en los jóvenes porque esa manera, ahí es donde podemos hacer cambios y ahí es donde está el futuro. Nosotros sabemos que ya tenemos el tiempo limitado en esta tierra y necesitamos que las próximas generaciones nos lideren hacia el cero desecho. Entonces, en Filipinas, ellos se han enfocado en la juventud y se han enfocado en las escuelas. Tienen también un festival nacional de juventud cero desechos, muy similar a lo que vamos a tener mañana en Country Day y ellos han organizado y educado líderes juveniles alrededor de la ciudad porque los jóvenes tienen, si los tenemos energizados y motivados, ellos pueden hacer la gran diferencia. Parte de ello es porque como organizaciones gubernamentales tenemos capacidad muy limitada, tenemos dinero muy limitado, tenemos tiempo limitado, tenemos recursos limitados, pero podemos confiar los unos en los otros para ayudar a construir, cerrar esas brechas. No siempre podemos depender del gobierno para que le diga a los ciudadanos cómo reciclar y cómo compostar. Pero si entrenamos a nuestros jóvenes como nuestros embajadores de cero desecho, ellos pueden ir a los barrios y enseñarnos a nosotros cómo reciclar y compostar los productos en forma exitosa. Cero desechos a Italia es una transformación sorprendente y en los últimos 20 años ellos han pasado de un enfoque de incineración a una solución de desechos y enfocarse finalmente a cero desechos. Y más de 200 municipalidades en Italia han representado una meta de cero desechos y la mayoría de esas comunidades ya tienen 80% de reciclaje. Este es un gran logro y muestra de liderazgo para el resto del mundo y sabemos que Costa Rica va a estar entre estos países que van a seguir esta meta. Capanori es una pequeña Italia en Tuscán. Es el lugar más hermoso después de Costa Rica, el ambiente natural más hermoso que uno puede imaginarse. Es villas muy hermosas y ellos quieren conservarlos y preservar y proteger su ambiente. Esa ciudad de Capanori estaba amenazada por un incinerador que estaba en operación. Entonces ellos decidieron procurar la meta de cero desechos. Se convirtió en la primera ciudad en Italia en declarar esta meta de cero desechos y ellos también se declararon ciertas metas de medición porque no podemos pasar de 100 a cero en un solo tiro o a un 1% del reciclaje al 100%. Tenemos que tener metas y mediciones que podamos ir avanzando en el tiempo y tomar 2, 3, 8 años lo que sea necesario. Tenemos que ser capaces de poder planear para el futuro pero comienza con planear y establecer metas. Para el 2014 Capanori logró 85% de reciclaje lo cual es sorprendente y ahora está enfocando en el último 50% de lo que queda en los rellenos sanitarios. Esta es una imagen de la comunidad y atrás tenemos al presidente Barack Obama Rosano el Colony Rosano se le dio el premio Goldman que es el premio ambiental y se le dio esto porque Rosano era el fundador de cero desechos de Italia y fue el fundador de cero desechos en Carpano. Carpano es un pequeño pueblo y se convirtió en el símbolo para el resto del país y ahora está reconocido internacionalmente como líder. Rosano es una persona normal era maestro de escuela pero quería ayudar a sus estudiantes y por eso fue que se convirtió en promotor de cero desechos cero basura Italia y Europa. Una de las cosas que hacen ellos en Carpano es entender qué es lo que queda después de haber reducido reutilizado reciclado todavía hay productos problemáticos estos son los productos con los que tenemos que averiguar qué hacer entonces les han pedido a las empresas de la ciudad que rediseñen los productos para que se puedan reciclar y compostar hicieron una auditoría de desechos en la basura de Carpano y vieron que había capsulitas y pedacitos de plástico muy pequeños que quedaban y no se podían ni reciclar ni compostar entonces cero desechos Italia le escribió a uno de los principales fabricantes de café de Italia la basura y la basura les respondió le dijo no podemos reciclar ni compostar estas capsulitas no es plástico no puede reciclarse entonces ellos rediseñaron las cápsulas para que sean reutilizables reciclables y compostables las capsulitas de la basura y ese es el poder que tiene cero desperdicio y el poder de organizarse esta es una foto del laboratorio de diseño en el Reino Unido nada más un ejemplo de algo ridículo un empaque absolutamente ridículo quien necesita meter el banano en plástico ya el banano está perfectamente empacado que además es compostable de la cáscara en este supermercado de Austria se les ocurrió esta idea de ponerle plástico al banano pelado entonces la gente hizo una campaña parecida a lo de la balsa y les dijeron si la verdad tienen razón podemos vender el banano como viene con la cáscara otra ciudad que quiero comentarles es Goldberg Mulwari de Australia ellos tienen un programa innovador de la ciudad al suelo tienen una población de 28 mil 500 ubicados al sur New South Wales este programa ciudad al suelo fue único en Australia porque tomaba materia orgánica que venía de la ciudad para hacer compostaje y llevarla a las fincas alrededor de la ciudad para renovar los suelos en Australia tienen problemas de sequías y tienen que renovar el suelo para que pueda ararse para la agricultura y eso lo hacen entonces con compostaje y materia orgánica de la ciudad en la ciudad tenemos un exceso de materia orgánica ayer estábamos viendo con el profesor de la Universidad que en Costa Rica el 58% de lo que se bota es orgánico es materia orgánica usa restos de alimentos y de jardines plantas etcétera 58% sabemos que en Costa Rica la solución definitivamente va a ser el compostaje va a ser reducción reutilización y reciclaje entonces este programa City's Uso de los ciudades suelo de traer materiales de la ciudad llevarlos a hacer compost y llevárselos después a las fincas que lo necesitan es un gran ejemplo el programa fue muy exitoso al principio si hay que capacitar un poco a los agricultores para que entiendan que es un producto de gran calidad lo que les estamos dando si le damos compost contaminado o compost que trae piezas de vidrio o plástico obviamente no va a querer que le demos más la idea es darle un compost de buena calidad y para eso también hay que capacitar mucho a las municipalidades y a los organizadores para asegurarse de que las empresas los residentes que están produciendo el compost lo hagan con gran calidad también entonces se enseñó un poco de gestión del suelo en lugar de gestión de residuos porque el propósito entero es renovar los suelos en las municipalidades también se contó con la participación de la comunidad de las empresas locales y los agricultores y fue muy exitoso se les premió a los residentes por llevar la materia orgánica en los recipientes específicos y además a los agricultores les sirvió muchísimo hubo mucha mejora como mayor rendimiento uso de la mejor estructura de los suelos menos necesidad de fertilizantes químicos de modo que era una oportunidad donde todos ganaban los agricultores tenían cultivos de mayor calidad los residentes podían llevar su materia orgánica a partir de lo que desechaba los resultados demostraron que se podía retornar los nutrientes al suelo y crear un producto de calidad con materia orgánica que iba desde la ciudad y volvía a las fincas el siguiente ejemplo que tenemos es de Suecia también se llama Goteburgo es una municipalidad importante después de Estocolmo la ciudad más grande más o menos un millón de personas en la región y lo que tienen ahí es un parque de recuperación de recursos se hizo referencia a un centro de recuperación donde uno lleva los materiales que no sabe cómo manejar en casa ni con la recolección municipal por ejemplo muebles textiles otro tipo de cosas en este parque de reutilización y reciclaje de Goteburgo están creando un excelente lugar donde se da una experiencia social todos quieren llevar su material y reciclar y reutilizar este es un plano del parque desde arriba aquí de modo que si usted ingresa con su automóvil ya hay personal ahí para ayudarle a descargar el material a ellos lo llaman compradores al revés o sea que le ayudan a usted personalmente pero usted lo que hace es descargar las cosas que ya no desea o necesita y se pueden reutilizar y reciclar adecuadamente y también le piden a usted que se quede y aprenda un poco sobre el reciclaje y compostaje cuando esté en este parque aquí tenemos una foto de un perrito que ayuda a clasificar materiales en siete categorías entonces si a usted les parece difícil que la gente en Costa Rica divida los materiales pues si un pueblo en Suecia lo puede hacer en siete categorías distintas nosotros también podemos este es un ejemplo de cómo lograr que sea más atractivo hay un café hay un payaso tienen una zona de tiendas donde la gente puede comprar cosas que otros han dado para reutilización este es un ejemplo de mi pueblo Alameda donde yo vivo esto queda cerca de San Francisco en lo que llamamos la zona de la bahía vivo yo ahí y es un ejemplo entonces propio somos unos 75 mil habitantes y la ciudad está muy concentrada en la sostenibilidad porque somos una isla y somos muy vulnerables a los niveles de mar es una isla en la bahía de San Francisco Alameda y esta es la ciudad como quedaría después de 10 metros de incremento en el nivel del mar entonces nosotros en Alameda necesitamos que todos nos ayuden a reducir los impactos del cambio climático porque si no estaremos sumergidos si no logramos revertir los impactos del cambio climático entonces por favor ayúdenos a salvar nuestra ciudad Alameda debe ser un líder en la reducción de gases de efecto invernadero y en cero basura porque les estamos pidiendo a los demás que nos ayuden a salvar la ciudad entonces tenemos que ser líderes en eso entonces nosotros fuimos uno de los primeros de las primeras ciudades de California en declarar la meta cero basura y empezar a hacerlo a través de mejor recolección de prohibir lo que no sea reciclable de tener un mayor reciclaje y otras iniciativas para reducir la basura y llegar a cero desperdicio cero basura este es un ejemplo de cómo la reducción de los gases de efecto invernadero se puede alcanzar con cero basura en Alameda tenemos una empresa de servicios públicos de electricidad y tenemos el tema de transporte y tránsito porque tenemos parecido como ustedes el tráfico que hay en San José y allá también y uno de los grandes impactos que tenemos en Alameda para reducir el impacto del cambio climático es con las iniciativas cero basura tomando el material reciclable y compostable fuera de los vertederos tenemos una organización de base en Alameda que se llama la acción comunitaria para una Alameda sostenible casa que es un grupo sin fines de lucro organizado por voluntarios que se ayudan a lograr la meta de cero basura y sostenibilidad como en las Filipinas trabajamos con niños de escuela jóvenes educando para que ellos luego nos ayuden a educar a la comunidad en estas iniciativas esta es la señorita Alameda la señorita Alameda es una reina de belleza es hermosa y ella también estaba en el concurso de Miss California para tener la meta de reducir el compostaje que se lleva a vertederos entonces no es solo salvar el mundo o la paz mundial sino lograr que lo orgánico compostable fuera sacado de los vertederos y ella ha seguido siendo el líder de nuestra comunidad para llegar a cero basura y dado que ella es la señorita Alameda y es reina de belleza la gente la escucha entonces cuando ella empezó con su programa empezó un programa que se llamaba la señorita Alameda dice compost y fue a 60 restaurantes en el pueblo para pedirles que reciclen y composten porque tenían la infraestructura y las pidió y ellos dijeron que sí no podían decirle que no a Miss Alameda le podían decir no a la municipalidad le podían decir no a los recolectores de basura no al centro de compostaje pero a ella no entonces un ejemplo de la infraestructura social que se necesita un liderazgo de la comunidad modelos y líderes que nos apoyen también trabajamos con las escuelas estos son en lugar de los tres mosqueteros los mosqueteros de árboles que en inglés funciona como juego de palabras y ellos nos ayudan a reciclar y compostar en las escuelas tenemos la meta de que haya un 75% en las escuelas de este tipo de programas y ellos nos han ayudado en Alameda también tenemos una campaña para reducir los plásticos de uso único en los restaurantes no se puede dar ningún tipo de contenedores para llevar pajillas cuchillos nada de plástico y tampoco de bioplástico porque nosotros no podemos hacer compostaje de bioplástico solo podemos compostar fibras entonces usted se lleva la comida para llevar tiene que ser con algún tenedor reutilizable o de madera con contenedores de papel o reutilizables tenemos 300 restaurantes en la municipalidad y más de 100 de ellos han decidido utilizar reutilizable en lugar de desechable es un proceso interesante aquí tenemos una foto de dos estudiantes de colegio que hicieron un programa para reducir el desperdicio de la basura de plástico uno de los grandes generadores de plástico en California es el té boba es un té que tiene pedacitos o bolitas de tapioca y se toma con una pajilla grande que permite que entren las pelotitas por ahí la meta era reducir el uso de esas pajillas grandes de plástico y los vasos de plástico donde se servía el té frío entonces ellas crearon un kit reutilizable luego ellos se lo fueron vendiendo a sus compañeros de colegio y le llevaron a todas las las ventas o las tiendas que vendían este té que si ellos podían hacerlo con este té si usted nos da un descuento si llevamos nuestro kit y lo hicieron entonces tenemos 10 de estas tiendas en Alameda y todas dan descuento para el que lleva su propio recipiente la última comunidad que quiero mencionar es la comunidad de Kamikatsu en Japón parecido a la de Italia si tenían la posibilidad del incinerador ellos tenían vertebreros abiertos donde quemaban y eso ya no era aceptable y el gobierno quería que crearan un incinerador y ellos dijeron podemos hacer algo mejor no tenemos que hacer un incinerador este es un pequeño pueblo rural una cosa que hemos hablado mucho acá en Costa Rica es que algunas zonas tienen más recursos que otras otras tienen más infraestructura más en las ciudades y menos en la zona rural es más difícil reciclar y hacer compostaje en las zonas rurales pero quería traerles una inspiración de Kamikatsu una pequeña aldea rural de Japán puede llegar a cero basura los residentes clasifican los materiales en 45 categorías luego vamos a ver un video antes eran 34 categorías ahora lo dividen en 45 entonces de nuevo si el perrito puede clasificar en 7 categorías en Suecia y los residentes de Kamikatsu la dividen en 45 categorías nosotros podemos hacerlo también este es un ejemplo de su parque de recuperación de recursos igual que en Suecia tienen un parque específico donde la gente lleva su material para la separación y reciclaje correctos también tienen unidades orgánicas en las casas que crean biogás que se puede usar para cocinar entonces ellos ponen los restos o desperdicios del alimento de la comida el digestor crea un biogás que se puede usar para encender una llama para cocinar entonces lo orgánico se puede mantener dentro de la misma casa y usarlo ahí mismo reutilizarlo ella es Akano Akira que es la embajadora de cero basura y el modelo a seguir en la academia cero desperdicios y pronto lo vamos a conocer algunas otras ideas cero basura y luego veremos un video este es un vaso comestible de algas en Indonesia entonces para llevar en lugar de plástico es de algas y uno se puede comer el vaso al final este es el señor basura la rueda de basura en Baltimore nosotros estamos trabajando en Baltimore que queda cerca de Washington D.C. en Estados Unidos ellos tenían un problema de basura en los ríos obviamente entonces quieren reducir la cantidad de basura que va a los ríos pero también tienen que encontrar una forma de limpiar lo que ha ido al río entonces esta es una máquina solar que cuando va llegando la basura al río se captura con la rueda de basura para poder reciclar aquí tenemos otra visión de la misma máquina es tan popular este personaje el señor rueda de basura que han hecho ya peluche de él tiene una página de Facebook Instagram y ustedes lo pueden seguir si les interesa en las redes sociales es muy popular y lo importante de esto no es tanto que queremos sacar la basura del río es que queremos reducir la cantidad de basura que llega al río entonces con la popularidad del señor rueda de basura y ya él no tiene que trabajar tanto los niños de escuelas en Baltimore entienden cómo reducir la basura también literati es una aplicación del celular que usted puede utilizar para tomar una fotografía de una de basura o reciclaje o compostaje y documentarlo en todo el mundo entonces usted puede estar en un mapa de todo el mundo para ver cuánto hace la diferencia eso es muy importante para los niños en escuelas y para otros que están tratando de entender cuánto podemos hacer es una aplicación en el teléfono saca la foto de la basura la toma la reciclan o la compostan o la gota y documentan lo que han hecho en todo el mundo esta es una foto vemos aquí de todos los sitios de literati en el mundo y creo que tendremos pronto uno grande en Costa Rica de personas que están recogiendo basura o reciclando correctamente o haciendo compostaje como se debe es como crear conciencia para tener una comunidad de cero basura y de cómo hacer lo correcto con la basura y compartimos los resultados en el mundo esto es Haiderabad Ricky y yo estábamos en India Haiderabad el año pasado yo fui la primera persona en recoger basura y documentarla en literati ahí ahí está mi basura y la llevé a reciclar y lo último que quería mencionarles es el mercadeo social esto no es de redes sociales significa que uno le pide a la gente los reúne y les pregunta cuáles son las barreras y los beneficios a reciclar y compostar cuál es el problema porque es que no lo estamos haciendo ya como no estamos ya en cero basura y cómo podemos lograrlo tal vez yo tengo ideas pero usted tiene otras lo que necesitamos es hablar con la gente la gente que vive en la comunidad en la en el vecindario en la iglesia en las escuelas en las instituciones para ver qué barreras tienen ellos para llegar a cero desperdicio cómo vamos a eliminar las barreras y resolver los problemas necesitamos conversaciones con las bases y trabajar juntos el mercadeo social basado en la comunidad es una herramienta que nos ayuda a llegar a cero basura identificando las soluciones y minimizando las barreras este es el ejemplo más famoso de un mercadeo social basado en la comunidad no te metas con Texas no sé si han oído esa frase no se metan con Texas es un eslogan una frase que usan mucho en Texas no bien la usan como para algo machista pero en realidad aquí fue una iniciativa para reducir la basura porque MES también es desorden y basura se vio que había tanta basura en las autopistas en Texas que querían hacer una forma de mejorarlo para reducir la basura entonces con ese eslogan no se metan con Texas o no hagan desorden o no hagan basura en Texas y vieron que eran los hombres jóvenes que estaban haciendo eso los hombres machos jóvenes entonces ¿cómo iban a responder? no iban a responder a un eslogan que les dijera ay hagamos lo mejor tengamos a Texas bonito responderían mejor a algo así este de no meterse con Texas era algo que ellos podían entender entonces buscando al grupo específico que queremos cambiar y preguntándole a ese grupo qué pueden hacer se puede ir logrando ese mercadeo social y luego muy importante para los programas de suelo y de mejora de suelo son los de captura de carbono se puede reducir el calentamiento global sacando los gases de efecto invernadero y capturándonos en el suelo el compost es como una especie de magia y lo demostramos con este tipo de programas de captura de carbono en todo el mundo el compost puede reducir el calentamiento global si uno pone el compost sobre el terreno que no está arado las plantas crecen llevan el carbono directo al suelo y queda capturado como si fuera un árbol muy grande muy muy alto las plantas en el suelo pueden capturar el carbono y llevarlo a sus raíces este es un ejemplo de un proyecto en el condado de Marín en California donde se demuestra con la Universidad de California Berkeley como capturar carbono en el suelo este es nuestro nuevo acuerdo verde sobre reciclaje compostaje y creación de programas de ciudad a suelo en California captura de carbono y como guardar o preservar el futuro para nuestras familias y nuestros hijos y estamos muy emocionados de estar acá en Costa Rica y ayudarles ahora vamos a ver un breve video antes de ir al receso en este pequeño pueblo japonés los residentes toman el concepto de reciclaje muy en serio las latas de aluminio de spray de otras separan la basura en 34 categorías cartones de papel papeles periódico volantes revistas bienvenidos a Kamikatsu Japón el pueblo cero basura ponemos el plástico limpio en la bolsa acá un poquito queda con residuos de las gyozas y no se sale ni con agua caliente Azul Katayama separa con cuidado sus desperdicios según el programa que tienen en el pueblo Kamikatsu para las botellas de plástico pet le quitamos la tapa la ponemos acá ya tenemos varias ahí al principio Kamikatsu estaba haciéndolo con incineración abierta pero la gente podía ver lo malo que era para el ambiente y también para las personas entonces se creó cero basura desde que inició este programa en 2003 el 80% de la basura se recicla reutiliza o composta el resto va al vertedero para el año 2020 la meta es ser 100% cero desperdicios aquí tenemos cosas como cartones de leche es como se lleva hasta el centro este es aluminio latas de aluminio acá de acero acá y las de vidrio acá la clasificación de la basura para reciclaje puede ser aburrido para limpiar los contenedores con cuidado hay que tomarse el tiempo es trabajo duro puede ser difícil y duroso al principio pero nosotros no estábamos muy contentos con la idea la verdad al principio sí ha sido muy difícil que la gente entienda de verdad pero cuando ya tuvieron que separar la basura en 34 categorías que es muchísimo fue dificilísimo los residentes deben lavar limpiar clasificar y luego traer todo el material al centro de reciclaje de la ciudad donde hay monitores como Kazuyuki asegurándose de que todo esté correcto esto qué es una tapa qué tipo de tapa de normal de plástico tiene que ir ahí por supuesto que no todos lo hacen perfectamente la separación de la basura para separarlo hay cosas que tienen distintos materiales y a veces es muy difícil saber qué va a dónde hay letreros en cada uno de los botes para saber qué deben poner y cuánto el proceso le puede dar a la comunidad si uno se acostumbra ya se hace normal ahora ya ni lo pienso es natural para mí separar correctamente la basura el pueblo tiene lo que ellos llaman una tienda que es circular donde los residentes pueden llevar los artículos usados o llevárselos gratis y también hay una fábrica donde las mujeres hacen nuevos artículos con viejos teníamos muchos kimonos viejos o ropa vieja que no se usaba entonces les pedimos a las abuelas que sabían coser que lo convirtieran en algún tipo de artesanía se hacen peluches o alguna chaqueta como la que yo llevo ahora esta está hecha con redes bolsas que se usaban para el pescado y todo tipo de empresas en Kamikazu han utilizado formas distintas de cero desperdicio nosotros estamos reduciendo los costos del reciclaje antes quemábamos todo y estamos tratando de concentrarnos en cambiar nuestro estilo de vida por completo sin desperdicio incluso en un pueblo tan pequeño con solo mil setecientas personas todos se cuidan y se admiran entre sí es un sistema de apoyo que ha ayudado mucho en la comunidad para implementar el programa cero basura avísenos si ustedes tienen algún consejo para reducir el impacto ambiental en los comentarios y no duden en ver nuestro próximo episodio dos años de basura en este pequeño frasco la idea es tener poco impacto por eso quería cambiar muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y ahora invitamos al público a tener una paqueta que va a ser en la paqueta que va a ser en la paqueta que está next door y invitamos a que ven a volver en 15 minutos gracias 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 gracias